Colombia Transforma Moda nació como un proyecto para ayudar a las empresas del sistema moda del país a cumplir sus sueños. De la mano de Colombia Productiva e Inexmoda, 250 empresas de Antioquia, Bogotá, Tolima, Santander, Atlántico, Valle y el Eje Cafetero aceptaron el reto de repensarse e iniciaron un camino para transformarse y alcanzar sus metas. Fortalecer el ADN de su marca, reestructurar su portafolio de productos y servicios, mejorar sus procesos internos y perderle el miedo a cambiar para crecer fueron solo algunos de los logros de estas 250 empresas que le apostaron al diseño, a la gestión de sus colaboradores y aprovechar el mundo digital para alcanzar más clientes. De todas estas capacitaciones que tuvimos que fueron en diferentes sectores, todas muy importantes y con expertos de verdad muy buenos, de muy buena calidad, de mucho conocimiento. Los resultados de Colombia Transforma Moda hablan por sí solos. Las empresas proyectan aumentar sus ventas entre el 10 y el 50% y muchas han duplicado a sus clientes. Hoy, crean colecciones según la demanda de los consumidores y las tendencias del mercado, que les permite ahorrar en tiempos y costos de producción, hacer mejor manejo de sus inventarios y reducir el desperdicio de materia prima, aspectos que las hacen más productivas. Estas empresas están implementando nuevos modelos de ventas a través de showrooms, asesorías personalizadas, tiendas online y trabajo en redes sociales, que les permiten llegar a más clientes, aumentar sus ventas y explorar nuevos mercados en Colombia y en el resto del mundo. La posibilidad de generar una reacción a partir de pedidos puntuales nos hace ser más reactivos y en esa reactividad ser conscientes que no necesariamente, al pensar que sea más costoso hacer menos unidades, estén siendo más costosos que estar con un nivel de inventarios altísimo y creer tenerlo todo disponible para después atenderlo. Eso es mucho más costoso y nos costó entenderlo. Son muchos los cambios los que han tenido las empresas en el último año, pero tal vez el más importante es que han empezado a apostarle cada vez más a sus propias marcas y diseños. Han creído en ellas mismas y hoy producen prendas y experiencias que las hacen únicas, diferentes, innovadoras, sostenibles y, sobre todo, que demuestra que Colombia tiene una industria de la moda pujante, que ya inició el camino del crecimiento y tiene potencial de crecer aún más. ¡Hola! ¡Hola!